verdadero y que la cátedra no paga un asado o sea que esto es falso entonces cómo dirían ustedes que es la proposición total si todos aprueban pero la cátedra no paga un asado es falsa es falsa sí porque la cátedra dijo si todos aprueban la cátedra pagará un asado todos aprobaron y la cátedra no lo pagó entonces la oración completa sería falsa entonces cuando esta es lo que generalmente se llama hipótesis y ésta es la que generalmente se llama tesis o conclusión entonces cuando la tesis es verdadera y la hipótesis de falsa entonces toda la proposición completa es falsa ahora si todos aprueban y la cátedra paga un asado cómo será la oración total verdadera verdadera esto es verdad ahora supongamos que todos no aprueban el examen que no todos aprueban el examen entonces si no todos aprueban el examen y la cátedra paga un asado cómo les parece que será la proposición yo estoy diciendo si esto no ocurre verdadera porque igual lo va a pagar claro en realidad no no solamente en sí porque lo vaya a pagar sino por el hecho de que la cátedra que había dicho que te iba a pagar un asado cuando todos aprueben como todos no aprobaron en realidad en realidad que la cátedra paga un asado no pasa a estar desconectado de esta de acá o sea sino que más bien pasa a ser una cuestión de la buena voluntad de la cátedra se entiende la idea acá el problema es que esto era falso porque estas dos están conectadas estos habían aprobado y la cátedra no pagó el asado ahora recuerden que esto dijimos que era un condicional algo pasaba cuando antes había pasado otra cosa cuando la cosa que tiene que pasar no ocurre en realidad lo que venga acá ya no depende de lo anterior se dan cuenta de eso es como que pasa a ser una proposición independiente o sea ustedes tienen que pensar este condicional de la siguiente manera cuando ocurre la primera parte cuando se cumple la condición la consecuencia tiene que pasar si no es falsa ahora si yo ya sé que no todos aprueban la condición no se cumplió entonces que la cátedra pague un asado o no ya no depende de que todos aprueben porque todos no aprobaron sino que más bien depende de que la cátedra esté dispuesta o no a pagarlo entonces en realidad si no todos aprueban y la cátedra lo paga o si no todos aprueban y la cátedra no lo paga en ambos de estos casos la proposición total es verdadera ¿por qué? porque a mí lo que me interesaba es ver si esto ocurre cuando todos aprueban cuando no todos aprueban esto pasa a estar desconectado de la condición ¿se llega a entender la idea? sí, sí, sí bueno, entonces esta es probablemente la más problemática desde un punto de vista de entender pero básicamente lo que les conviene pensar en el condicional es es una proposición compuesta que solamente es falsa si ocurre la condición y no ocurre la consecuencia que sería lo primero que analizamos si la condición se cumple y la consecuencia también y más importante, si la condición no se cumple no importa qué pasa con la consecuencia, la proposición total siempre es verdadera en este primer caso porque pasó la condición y pasó la consecuencia si ambas son verdaderas y en estos dos casos porque como no pasó la condición queda a criterio de, en este caso de la cátedra, si va a pagar o no la sal este tipo de proposición compuesta se llama condicional o implicación exacto, si es lo que dice ahí Hawking que se suele escribir así P, una flecha simple y Q muy bien estamos hasta acá falta una sola más de estas compuestas que es la que se llama bi-condicional el bi-condicional ah bueno, ojo que una implicación por ejemplo no siempre está escrita de la forma si entonces como está acá por ejemplo en lo que estábamos viendo anteriormente ven que acá no dice si entonces pero esta en realidad esta última también es un condicional ¿por qué? porque dice que usaré un paraguas cuando llueva o sea otra manera de escribir esto mismo es si llueve entonces usaré un paraguas entonces un segundo problema que tienen los condicionales es que no siempre están regalados así de la forma si entonces pero en realidad este es un condicional donde la parte del cuando es el antecedente o premisa el P y todo esto es el Q ¿sí? entonces esta proposición en su totalidad se representa como P entonces ¿Llega a haber eso? en el caso de los condicionales hay que hacer un poco de la interpretación lamentablemente bueno muy bien vamos a la que estamos el B condicional el B condicional estos son más fáciles de identificar son cuando básicamente tiene que decir dos cosas la oración tiene que decir sí y solo sí o cuándo y solo cuándo entonces por ejemplo llueve sí y solo sí es zona tropical entonces para que un B condicional sea verdadero ambas proposiciones tienen que ser ambas las dos proposiciones tienen perdón las dos proposiciones tienen que ser ambas verdaderas o ambas falsas ¿sí? entonces particularmente si esta la llamamos P y esta la llamamos Q entonces si ambas son verdaderas o ambas son falsas el B condicional es verdadero porque poniendo la definición más fácil un B condicional es verdadero cuando ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad o sea si ambas son verdaderas o ambas son falsas el B condicional es verdadero y si una es verdadera y una es falsa cualquiera de las dos el B condicional es falso porque básicamente el B condicional lo pueden pensar entre comillas como una igualdad o una equivalencia es decir lo que está buscando es que las dos proposiciones siempre sean verdaderas o falsas simultáneamente y esto se suele denotar matemáticamente con este símbolo se ve con una flecha en los dos extremos y se llama B condicional este no es tan común y las pocas veces que ocurre es relativamente fácil de identificar bueno con respecto a esto estamos charlando la única que no les mostré explícitamente es una que se llama la negación porque creo que esas se imaginarán lo que es o sea si la proposición P es verdadera la negación de P es falsa y generalmente se representa o sea si P es la proposición original su negación se representa con como si fuera el signo de resta adelante y significa negación de P y es una proposición tal que cuando P es verdadera la negación de P es falsa y cuando P es falsa la negación de P es verdadera esa es la única que trabaja con una sola proposición la conjunción la disyunción la implicación y el incondicional trabajan trabajan con con dos bueno acá simplemente lo que aparecía era lo que estuvimos charlando individualmente con cada una y ahí si por fin llegamos a lo que decía Joaquín Lister a partir de las definiciones de los operadores lógicos se pueden obtener los valores de verdad de proposiciones más compuestas a través de lo que llaman tablas de verdad es decir existe una manera de codificar todo eso que estábamos charlando reciente es así voy a ver si con el lugar por acá vamos a ver la idea es así comencemos con la conjunción se acuerdan que la conjunción era una proposición que es verdadera solamente cuando ambas son verdaderas entonces la manera lo que busca la tabla de verdad es ver qué valor posible tiene esto que se llama P y Q para todas las combinaciones posibles que puedan tener P y Q individualmente es decir cuando P es verdadera y Q es falsa cómo es la conjunción cuando P es verdadera y Q es verdadera cómo es la conjunción cuando P es falsa y Q es verdadera cuando P es falsa y Q es falsa entonces eso se suele codificar de la siguiente manera se hace una columna para la proposición y una columna para la proposición generalmente en el mundo de la lógica o sea hay varias maneras de codificar el verdadero o falso en general se suele usar B o F en cuestiones más relacionadas a filosofía en general es más común en las áreas de la matemática de representar al verdadero con uno y al falso con cero porque suele ser un poquito más fácil hacer las cosas entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ¿qué combinaciones puedo tener que P y Q sean verdaderos o falsas? puede ser que ambas sean falsas o dijimos que el cero iba a representar falsa puede ser que P sea falsa y que Q sea verdadera puede ser que P sea verdadera y Q sea falsa y puede ser que ambas sean verdaderos ¿están de acuerdo que si tengo dos proposiciones puedo tener solamente esas cuatro combinaciones? sí sí entonces cuando tengo esas cuatro combinaciones P y Q es así o sea cuando ambas o sea dijimos que P y Q solamente era verdadera cuando ambas son verdaderas cuando hay al menos una de ellas que es falsa el resultado es falso entonces esto es lo que se llama la tabla de verdad de la conjunción es un resumen de los valores de verdad que puede tomar la conjunción de dos proposiciones en función de los valores individuales ¿se entiende lo que representa la tabla S? sí sí bueno y esto mismo se puede hacer para todas para la disyunción tendríamos P Q I E O Q entonces la disyunción dijimos que era verdadera con que cualquiera de los dos sea verdadera así que acá va a ser verdadera acá va a ser verdadera acá va a ser verdadera y acá va a ser falsa ven que me da algo diferente a esta esa es la de la disyunción la otra que vimos fue la implicación tenemos P U P entonces P entonces dijimos que en esta el único problema era vamos a hacer primero todas las combinaciones en esta el único problema era cuando cuando se cumplía la condición y no se cumplía la consecuencia esta era falsa después cuando la cuando la condición no se cumplía que daba criterio del otro cumplir la condición o no por eso era verdadera y cuando ambas se cumplen por supuesto que es verdadera y la última la que se llamaba el bicondicional el bicondicional es una que solamente es verdadera cuando cuando ambas tienen el mismo valor de verdad o sea cuando ambas son verdaderas o cuando ambas son falsas entonces como acá las dos son falsas el bicondicional es verdadero pues acuérdense que yo les dije que este lo piensen como que son equivalentes entonces cuando ambas son falsas el bicondicional es verdadero cuando ambas son verdaderas el bicondicional es verdadero y acá las dos son falsas muy bien ¿cómo estamos? ¿se entiende? sí, sí con esto uno puede puede en función de estos cuatro bloques construir otros otras proposiciones un poquito más complicadas entonces vamos a ver supongamos ahora que yo tengo dos proposiciones P y Q y las tengo escritas en alguna proposición que termina quedando algo más extraño como P y Q entonces P a lo mismo que en las operaciones con números acá se pueden usar paréntesis para indicar que quiero hacer primero entonces vamos a suponer que tengo esta las proposiciones compuestas no se los dije pero generalmente se suelen denotar con letras de la pena adelante pero mayúsculas entonces vamos a suponer que tengo esta proposición compuesta vamos a suponer que tengo vamos a hacer una columna incondicional por ejemplo vamos a hacer esta y vamos a hacer una un poquito más grande vamos a ver si tenemos un entonces Q a ver qué pasa con eso porque en realidad no puedo la expresión que yo les muestro hasta ahora no lo tenían pero una proposición incluso compuesta puede tener no sé 15 proposiciones simples adentro bueno vamos a ver qué pasa con el primer ejemplo que yo coloque ahí después si quieren luego de esto hacemos un pequeño recreo así descansan igual creo que la segunda parte va a ir un poquito más rápido entonces vamos a intentar ver el valor de verdad de la proposición Q mayúscula entonces lo que uno hace es como está formada por P y Q forma como siempre los renglones de P y Q lo voy a necesitar para esta parte de acá entonces entonces P y Q en realidad era una proposición que solamente era verdadera cuando ambas son verdaderas así que acá me daba verdadero y todos estos eran falsos hasta ahí me están siguiendo y ahora tengo si quieren para escribir menos a todo esto vamos a ponerle una letra vamos a llamarle A y ahora tengo que hacer A que sería P y Q entonces P entonces ahora tendría que ver si esta la implicación vamos a bajar un cachito así lo tienen a la vista ahora ahora tenemos que ver si A que es todo este paréntesis implica P que es esta columna o sea básicamente yo tengo que ver si esta columna de acá implica esta columna de acá entonces ahora lo que yo tengo que hacer es básicamente ver esta tabla pero donde la P es la A y la Q es la P perdón la Q es la P hasta ahí me siguen por el orden en el que está escrito esto si no es lo mismo A flecha P que P flecha A tengo que tener cuidado con el orden ¿se ve eso? si si entonces ¿qué les parece? ¿0 implica 0 como es? que es falso no es verdadero porque estamos en este renglón ¿sí? mira esta es la del implica o sea el único problema del implica era cuando el primero que sería la A es verdadero y el otro es falso porque sería que se cumplió la condición y yo no cumplí lo que dije claro pero en el único que sería verdadero no serían el último porque en la composición de A el único verdadero es el último claro pero cuando cuando A que sería el primero es falso fíjate que cuando P que es el antecedente es falso toda la implicación es verdadera porque sería el caso en el que ustedes no aprueban entonces queda criterio de la cátedra si paga o no como en estos tres como dijo el compañero el A comienza con cero estoy siempre en estos dos renglones entonces la implicación total siempre es verdadera y en el único caso que A es verdadero que también es verdadero uno con uno me da uno entonces nunca se produjo el caso en el que tenga un uno en esta columna y un cero en esta se ve la idea y un cero y un cero y un cero Vamos a hacer este otro Vamos a hacer esto Estoy intentando Vamos a hacer este mismo experimento Para esta que está acá O sea, esta al final que está acá es P Entonces P es una proposición compuesta Que miren que cosa interesante No importa que pase con las proposiciones individuales Siempre es verdadero Ahora vamos a hacer este experimento PQ PQ Dijimos que esto que era una disyunción Era verdadero cuando cualquiera de los dos sea verdadero ¿Sí? ¿Hasta les recuerdan? Sí ¿No P? ¿Qué va a ser? Si era la negación de P Si esta es P La negación de P ¿Cuánto va a valer P? Lo contrario Lo contrario Sí o sea 1, 1 0, 0 ¿La negación de Q? 1, 0, 1, 0 Ahora Fíjense que tengo que hacer La conjunción De estas dos La primera que me da el primer renglón Verdadero porque uno es válido Perfecto Verdadero porque ambas son verdaderas ¿Sí? Y las otras tres Me van a dar falso Porque la conjunción solamente era verdadero Cuando ambos eran verdaderas ¿Sí? Ahora fíjense Esto que está acá Lo podemos llamar Lo podemos llamar Ah, perdón Me faltó hacer la negación No, no puedo No puedo Entonces Esta es la La negación De esta columna De acá Así que va a ser 0, 1, 1, 1 ¿Sí? La negación es la más fácil Simplemente Cambiarle Alante Y ahora me faltaría Y ahora me faltaría Si yo llamo A este lado A Y a todo este lado B Tendría que hacer A Condicional B O sea Donde A es esta columna de acá Y B Perdón Esta es B No A Y A es esta columna de acá Pero justo Entonces Un minuto Entonces El B Condicional Fue la última Que vimos Dijimos que lo teníamos Que pensar Entre comillas Como que fuesen equivalentes O sea que Esta columna Va a tener un 1 Cuando ambas tengan El mismo Valor de verdad ¿Sí? O sea Serían todas Serían todas Entonces Este me va a dar 1, 1 1, 1 ¿Sí? Bueno Y vamos a hacer La última La última Tiene menos cuentas Pero lo que yo les quería mostrar Es una complejidad Que es Fíjense que ahora Esta tiene Tres proposiciones Individuales Tiene P, Q y R Entonces Tiene P, Q Y tiene una tercera Que es R Esto lamentablemente Lo que trae Es un problema De longitud ¿Por qué? Como Nosotros estamos trabajando Con lo que se llama Lógica clásica O bivalente Donde cada proposición Puede ser Verdadero o falsa Entonces quiere decir Que por cada proposición Yo tengo Dos valores posibles Verdadero o falso ¿Sí? Por eso Cuando tengo Dos proposiciones Tengo cuatro en total Dos por la primera Y dos por la segunda Así que ahora Cuando tenga Tres proposiciones Lamentablemente Voy a tener Ocho combinaciones Posibles ¿Qué es? Porque son Dos por la primera Dos por la segunda Y dos por la tercera ¿Sí? ¿Me siguen esa idea? Sí Pueden ser que sean Las tres falsas Estas dos falsas Y esta verdadera O puede ser que sea así Básicamente en realidad Lo que yo estoy haciendo Es jugando Y haciendo todas Las combinaciones Posibles Con ceros y unos Que me cubren De longitud tres posibles Entonces Básicamente Cuando yo tengo Tres proposiciones El problema Es que paso a tener Una tabla Que tiene Cuatro Perdón Ocho rengores ¿Sí? Ahora Desde el punto de vista De la cuenta Lo que teníamos que hacer Era simplemente esto Van a ver Que no es tan complicado O sea Hacemos primero P entonces Q Que P entonces Q Es la implicación Que venimos usando ¿Se acuerdan? Esta es la que Solamente es falsa Cuando P es verdadero Y Q es falso ¿Sí? Que serían Este renglón Y este renglón Sí, porque P es verdadero Y Q es falso Así que acá va a ser falso Acá va a ser falso Y todas las otras Son Verdaderas Hasta ahí me sigue Y ahora me falta hacer Solamente P entonces Q o R Como es un O O sea Si yo ahora llamo A toda esta columna La llamo A Yo acá tengo que hacer A O R Es decir Tengo que hacer el O Entre estas dos columnas Entre esta y esta Entonces Esa era una Que es verdadera Cuando cualquiera De las dos Sea verdadera Así que Acá va a ser verdadera 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 Acá va a ser falsa Porque ambas Son falsas Verdadera Verdadera Y verdadera ¿Sí? Nada Era como para mostrarles Que se construye De la misma manera Con dos Pero que simplemente El problema es que La tabla pasa a ser más alta Bueno ¿Cómo estamos? Hasta acá ¿Se entiende? Sí, sí ¿Sí? Yo les diría Ya que Pasó como Una hora y media Si quieren Hacemos un pequeño Pecreo De cinco Diez minutos Para que descansen Y luego hacemos La segunda mitad Que creo que Va a ir más rápido Y que va a ser más corto ¿Sí? O ustedes están acostumbrados A hacer todo El tramo De un Ok Depende Profesor Como ustedes quieran ¿No se quieren parar Cinco o diez minutos O quieren hacer Hacemos todos Por mí paramos Cinco minutitos ¿Cinco? No Bueno Según mi compu Son un 42 Si quieren once menos diez Seguimos Así Tratamos de terminar Incluso antes de las dos ¿Sí? Bueno, bueno Yo freno un cachito La grabación Apago un cachito Y bueno Menos diez volvemos ¿Sí? Es decir Quiero decir La reunión la dejo Apago nada más Un cachito la cámara Bueno Continuamos entonces En un ratito ¿Perdón? ¿Perdón? No No A los chicos Ah No Bueno Muy bien Bueno Continuamos Listo Perfecto Recording in progress Bueno 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 Esperen que es un corte de nuevo Un cacho Bueno Ya casi estamos En el momento En el que yo les puedo Mostrar Cómo uno puede usar Todo lo que venimos Charlando Para ver si un razonamiento Es válido o no Primero que nada Faltan dos Definiciones Pero que están Basadas en cosas Que ya vimos Entonces Existe una Una Un concepto En lógica Muy similar Al de la implicación Que es la implicación Lógica Vamos a verlo mejor Esto En el ejemplo Que estábamos Haciendo recién Observen Este ejemplo Que yo voy a marcar Cuando hicimos Este Cuando hicimos P Y Q Implicación P Ese Era Este Que estaba Acá Que observen Que particularmente Nos dio Que Para todos Los renglones De la tabla Yo acá Había borrado Uno Pero lo voy a Volver a hacer Acá estaba El uno Este me daba Uno Entonces cuando yo hacía Este Implica Este Me daba siempre Uno Entonces Primero una cuestión De Terminología Cuando el resultado De una proposición Compuesta Es siempre Verdadero Como en este caso Sería la proposición P Que era Todo esto P y Q Implica P Cuando una proposición Compuesta Es siempre Verdadero Para todas Las combinaciones De valores De la tabla De verdad De las proposiciones Simples Esa proposición Recibe el nombre De Tautología O sea Que Si yo tengo Una proposición Compuesta Que depende De P Q R Y S Y alguien Me dice Que es una Tautología No importa Que P Q R Y S Sean Verdaderos O falsos Yo sé Que la proposición Total Es verdadera Esta Por ejemplo También es una Tautología Porque Para cualquier Combinación De valores De P Y Q Esta otra Me daba Siempre Verdaderos Entonces Las proposiciones P y Q Las mayúsculas Son Lo que se llaman Tautologías Acá no pasó Pero incluso Puede ocurrir Que en algún Momento Una proposición Me dé Siempre Falso En realidad En lugar De siempre Verdadero En ese Caso Si una Proposición Compuesta Me da Siempre Falso Se llama Contradicción Se llama Contradicción Entonces Que es una Tautología Es una Proposición Compuesta Que siempre Da Verdadero No importa Los valores De verdad De las proposiciones Que la Componga Y si siempre Da falso Se llama Contradicción Y hay algunos Otros Como por ejemplo Este Que ven que Tiene valores Que son verdaderos Pero hay un falso En el medio Entonces Cuando Ah no perdón El resultado Final Era esto Esto De acá Lo que pasa Es que en realidad Se ocurre Lo mismo Esto De acá Perdón Cuando el resultado Final de una Proposición Compuesta O sea Toda esta Sería La que acá Está llamado Como R Cuando el resultado Final de una Proposición Compuesta Contiene Ceros Y unos Acá hay un Solo cero Pero podrían haber sido Varios Recibe el nombre De Contingencia Entonces Una Tautología Es una Proposición Compuesta Que siempre Es verdadera Una Contradicción Es una Proposición Compuesta Que siempre Es falsa Y cuando No es Ni tautología Ni contradicción Se llama Contingencia ¿Eso se entiende? Es una Definición Sí Entonces Ahora Observen La Proposición P Que era Esta La primera Que hicimos Entonces Observen Que P Y Q Entonces P Minúscula Que esta Sería La P Mayúscula Vamos a Hacerla Más Marcadamente Esta Que sería P Mayúscula Están De acuerdo Que es una Tautología Sí Porque el Resultado Final Me da Siempre Verdadero Sí Sí Entonces Entonces Cuando una Implicación Común Cuando una Implicación Común Como en este Caso Esta Es una Tautología Entonces se dice Que la primer Proposición Implica Lógicamente A la Segunda Entonces Si a esta Le ponemos El nombre A Y a esta Le ponemos El nombre B Entonces Como A Bicondicional B Esta Autología Esta Autología Se dice Que A Implica Con doble Flecha A B Y eso Se llama A Implica Lógicamente O sea Acá viene Una pequeña Confusión Que es Que existen Dos Conceptos Relacionados Que son La implicación Común Y la Implicación Lógica La implicación Común Es Una Proposición Otra Proposición Yo las Conecto Con el B Condicional Y me Puede Dar Verdadero O Falso Ahora Si me Da Siempre Verdadero Es decir Yo podría Hacer Una Proposición Común No sé No sé Tener acá Una A Una B No sé Cero O sea Que incluso Sean De Varias De Varias Proposiciones Simples Y cuando Hago La Implicación Común Acá Me da 0 1 1 0 ¿Sí? Porque Acá Hay cosas En el Medio No es Que Directamente Es Entre Estos Dos Entonces Yo puedo Hacer un Bicondicional Que a veces Me dé Falso Y que a veces Me dé Verdadero Eso es El Bicondicional Que habíamos Hablado El Condicional Que habíamos Hablado Ahora Un Condicional Común Puede ser Verdadero O puede ser Falso Cuando Siempre Es Verdadero Esa Implicación Común Pasa a Llamarse Implicación Lógica Y como Notación Cambia La Flecha Simple Por la Flecha Do Entonces Cuando yo Digo Implicación Lógica Y coloco Este Símbolo Estoy Diciendo Que es Un Condicional Y además Estoy Diciendo Otra Cosa Estoy Diciendo Que Este Condicional Me da Siempre Verdadero Un Condicional Común Puede ser Verdadero O Falso Una Implicación Lógica Es Un Condicional Pero Que Siempre Es Verdadero ¿Se Entiende La Idea? O La Diferencia Entre Los Dos Sí Bueno La Misma Relación Existe Con El B Condicional A ver Vamos Acá Vamos A tomar Observen Que En Este Caso Yo Tenía Habíamos Hecho P o Q Esta Era La Proposición Q Compuesta Era P o Q Y Habíamos Hecho B Condicional No 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 Y No Q Y Habíamos Llegado Que el Resultado Final Era Esto Que Era Una Tautología Entonces Vamos A Llamar A Esta Parte De Acá La La Primera Parte Del B Condicional La Vamos A Llamar A Y La Segunda Parte Del B Condicional La Vamos A Llamar B Entonces En Definitiva Hicimos A B B Condicional B Y Y ¿Qué Me Dio A B Condicional B Me Dio Una Tautología O sea Lo Es decir Particularmente Para estas Dos Proposiciones Me da Siempre Verdadero Acá Pasa Lo Mismo Que Con La Implicación Yo Puedo Hacer Un B Condicional Entre C Y D Y Me Puede Dar A Vez Verdadero A Vez Falso Particularmente Cuando Yo Hago B Condicional Entre Dos Y Me Da Siempre Verdadero Se Dice Que A Y B Son Lógicamente Equivalentes Equivalentes Y Se Representa Como A Y Ahora La Parte Central Del B Condicional Se Hace Con Una Línea 2 Cuando El B Condicional Esta Autología Se Convierte En Este Otro Llamémos B Condicional Especial Que Significa Equivalencia Lógica Entonces Dos Proposiciones Compuestas Son Lógicamente Equivalentes Cuando Su B Condicional Es Una Tautología Eso Si uno Lo Analiza Lo Que Termina Queriendo Decir Es Que A Y B Son Siempre Verdaderas O Falsas Simultáneamente ¿Cuál Es La Diferencia Con El B Condicional Que Con El B Condicional Uno Se Fija Si Son Verdaderas O Falsas Cada Uno De Es Como Que Alguien Ya Hizo El Resumen Y Me Dice Todos Los Renglones Dan Verdadero ¿Se Entiende La Diferencia? Sí 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 Bueno Se van Se van Acabando Las Defensión Ah No Tenía Que Salir De La Compartida En realidad Lo único Que Tenía Que Hacer Era Cambiar De Pantalla Bueno Entonces Esto De Tautología Ya se Lo conté Lo de Implicación Lógica Ya se Lo conté Lo de Invalencia Lógica Ya se Lo conté Y Llegamos A la Parte Interesante Que Cómo Uso Todo Esto Que Era Mi Objetivo Inicial Para Saber Si Un Razonamiento Es Válido O Inválido Habíamos Dicho Ahora Ya poniendo En palabras Más Concretas Como Conocemos El Nombre De Conclusión Hipótesis Un Razonamiento Es Una Secuencia De Proposiciones Donde Una De Ellas Se Llama Conclusión Las Demás Premisas De Hipótesis Y Lo Que Más Nos Interesa Un Razonamiento Se Considera Válido Habíamos Dicho Tener Una Evidencia En Las Hipótesis Para La Conclusión Ahora Ya poniéndolo En Palabras Más Concretas Con Lo Que Hemos Aprendido Se Dice Que Un Razonamiento Es Válido Cuando La Verdad De Las Premisas Implica La Verdad De La Conclusión O Sea Siempre Que Todas Las Premisas Sean Verdaderas La Conclusión Tiene Que Ser Verdad Pero Ahora Que Ocurre Como Esto Implica Significa La Implicación Que Vimos Hace Un Ratito Si La Implicación Habíamos Visto Que Era Vamos A Rallar Arriba De Esto Que Implica Lo Que Habíamos Visto Era El De La Forma Entonces Q Entonces Ahora Un Razonamiento Va A Ser Válido Cuando Siempre Que Las Premisas Sean Verdaderas La Conclusión Sea Verdadera Eso Es Lo Que Quiere Decir Que La Conclusión Se Deduzca De Las Premisas Pero Ahora Si Siempre Que Las Premisas Sean Verdaderas Si O Sea Esta En Realidad Puede Incluir Varias Puede Ser La Premisa Uno Y La Premisa Dos Pueden Ser Muchos Entonces Cuando Siempre Que Todas Las Premisas Sean Verdaderas La Conclusión También Es Verdadera Este Es El Nombre Que Le Acabamos De Dar Que Se Llamada Tautología O sea Siempre Que Las Premisas Son Verdaderas La Conclusión Tiene Que Ser Verdadera Y Cuando Una Implicación Era Una Tautología Les Acabo De Decir Recién Que Esto Se Llama Implicación Lógica Entonces Básicamente Poniéndolo En palabras Más Concretas Un Razonamiento Es Válido Cuando Las Premisas Implican Lógicamente A La Conclusión E Implica Lógicamente Quiere Decir Que Si Yo Hago La Implicación Común Me Da Una Tautología ¿Se Entiende Esa Cadena De Razonamiento O Si Habíamos Dicho Intuitivamente Que Las Premisas Me Tenían Que Dar Un Pie O Un Basamento Para La Conclusión En Palabras De La Lógica Eso Significa Que Las Premisas Impliquen La Conclusión Y Particularmente Que Me Interesa Que Siempre Que Las Premisas Sean Verdaderas La Conclusión Sea Verdadera Y Eso Es Lo Tautología Entonces Si Una Implicación Es Una Tautología Lo Que Quiere Decir Es Que Un Razonamiento Va A Ser Válido Cuando Las Premisas Impliquen Lógicamente La Conclusión Se Entender Si Está Bien También Ustedes Están Absorbiendo Varios Conceptos Al Mismo Tiempo Pero Ahora Lo Vamos A Ver Con Un Ejemplo Que Creo Que Les Va A Servir Para A Acomodarse A Lo Que Estamos Hablando Bueno Entonces Cómo Uno Evalúa La Validez De Un Razonamiento Entonces Lo Primero Que Hace Traducirlo Del Lenguaje Natural Al Lenguaje Lógico Y Ahí Lo Que Obtiene Es La Forma Del Razonamiento A Qué Se Refiere Con Esto De La Forma Del Razonamiento Vamos A Un Ejemplo Muy Pequeño Supongamos Que Yo Tengo Si Llueve Uso Paraguas Llueve Vamos A Poner Así Entonces Uso Paraguas Entonces Qué Está Ocurriendo En Este Razonamiento Tengo Una Primer Premisa Que Es Si Yo Llamo A Llueve Lo Llamo P Y Usar Paraguas Lo Llamo Q Están De Acuerdo Que Si Llueve Uso Paraguas Es De La Forma P Entonces Q Qué Les Parece Como Profe Podría Repetirlo Si Yo Tengo Alguien Me Dice Si Alguien Me Dice La Premisa Si Llueve Uso Paraguas De De Lo Que Estuvimos Viendo Están De Acuerdo Que Es Una Implicación O sea Si Yo Llamo A Llueve P Y Uso Paraguas Q Esto Es De La Forma P Entonces Q Si Y Alguien Me Dice Te Garantizo Que Llueve Entonces Yo Que Puedo Concluir Que Entonces Vas a Usar Paraguas Exacto Ahora Miren Este Otro Si Es Triángulo Vamos a Poner Si A Es Triángulo Tiene Tres Lados Si A Es Triángulo Tiene Tres Lados Ahora Decimos A Es Triángulo Entonces A Tiene Tres Lados Acá También Dice Si Ocurre Esto Pasa Esto Entonces Si A Este Yo Lo Llamo R Por Ejemplo Y A Este Lo Llamo S Están De Acuerdo Que La Primera Es De La Forma R Entonces S Si Y Como Alguien Me Garantiza Que Es Un Triángulo Lo Que Pasa Es R Así Que Que Puedo Concluir Yo Que Tiene Tres Lados Que Tiene Tres Lados Que Es Ahora Más Allá De Los Nombres Que Yo Le Puse A Las Letras Como Les Parece Que Es Este R R En Su Forma Con Respecto A Este Que Son Iguales Son Iguales Así que ¿Qué les Parece? Si yo Pruebo Que Este Por Ejemplo Es Válido El Otro Va A Ser Válido Si Entonces Acá Es Acto Idéntico Federico A ver Si puedo Dejar Por Acá Una Conclusión Muy Importante De Todo Esto Es Que En Realidad Porque Acuérdense Que Con Validez De Un Razonamiento Uno No Busca Si Son Verdad O Fals Sino Que Lo Que Les Interesa Es Si La Conclusión Se Deduce De Las Premisas Después En Realidad Si Las Premisas Son Falsas La Conclusión Va A Ser Falsa Generalmente Pero En Realidad No Interesa Que La Conclusión Sea Verdadera O Falsa Sino Que Lo Interesa Es Que Uno Lo Puede Ducir Con Pasos De Lo Que Va Diciendo Ana Entonces En realidad Que Un Razonamiento Sea Válido No Depende En Realidad De Las Proposiciones Individuales Como P Y Que Lo Forman Sino Que De Lo Que Depende De Cómo Están Conectadas P Y Q O R Y Es En Este Caso Y Están Conectadas De La Misma Manera Primero Tengo Una Implicación Y Después Tengo La Primera De Esa Primero Tengo Una Implicación Y Después Tengo La Que La Validez De Un Razonamiento En Realidad Depende De La Validez Que Tenga Su Forma Y Que Es La Forma La Forma Es Lo Que Obtengo Cuando Traduzco Del Lenguaje Castellano Inglés O El Que Sea Al Lenguaje De La Lógica Con Lo Que Les Conté Antes Las Variables Proposicionales Y Los Conectivos Lógicos Conjunción Disyunción Etc Se Entiende Bueno Entonces Bueno Esto en realidad Ya se los adelanté Una Que Una Forma Sea Válida No Depende Digamos En realidad De Que Que Contenga Exactamente Cada Proposición Simple Sino Lo Que Interesa Es Que Siempre Que Las Premisas Sean Verdaderas La Conclusión Lo Sea Y Esto En General Es La Forma Que Se Utiliza Para Los Razonamientos Que Es La Que Yo En Realidad Estaba Usando Recién Sin Decírselo Se Suelen Poner Todas Las Premisas Una Al De La Otra Que Se Presupone Que Están Conectadas Por Una Conjunción Porque Tienen Que Ser Todas Verdaderas Es Lo Mismo Que Decir Una Y La Otra Y La Otra Y La Otra Y Luego Se Coloca Una Línea Y Después Se Coloca Por Lo Tanto La Conclusión Eso Es La Manera De Representar En Lógica Un Razonamiento Y Bueno Todo Esto Que Venimos Diciendo Se Traduce En Que Un Razonamiento O La Forma De Un Razonamiento Va A Las Premisas Sean Verdaderas La Conclusión También Va Ser Verdadera Es Es Que La Implicación Común Sea Una Tautología Y Por Último De Esta Primera Parte Les Voy a Mostrar Cómo Usar Esto Para Probar Vamos A Volver A Otra Un Minuto Al Píncipe De Toda Que Les Había Puesto Como Ejemplo O Como Objetivo Estoy Acá Y Lo Darles Cómo Uno Puede Usar Todo Esto Para Demostrar Lo Que Intuíamos Que Este Razonamiento Es Válido Entonces Una Manera Es Como Ustedes Imaginarán Con Las Tablas De Entonces Uno Tiene Que Identificar Primero Las Proposiciones Que Intervienen Una Proposición Que Interviene Es Acá Si Bien Dice El Ladrón Tuvo Que Entrar Por La Puerta O Bien Por La Ventana En Realidad Esta Es Una Forma Más Resumida De El Ladrón Tuvo Que Entrar Por La Puerta O El Ladrón Tuvo Que Entrar Por La Ventana Están De Acuerdo Si Si Entonces Ahí En Esa Primera Tenemos Dos Proposiciones Ladrón Entra Por Y Y Luego En La Segunda Premisa Tiene La Investigación Policial Ha Demostrado Que No Entró Por La Puerta O Sea En Realidad Lo Que Nos Está Diciendo Ahí Es Que No Es Cierto Que El Ladrón Entró Por La Puerta O Sea Que Esta Segunda En Realidad Es La Negación De Esta Otra Que Está Acá Se Ve Esa Idea O Sea Por Si Habla Sigue Refiriendo Al Ladrón Entrando Por La Puerta Lo De Investigación Policial Es Nada Más Como Para Rellenar Un Poco El Razonamiento Pero No Agrega Nada Concreto O sea La Investigación Policial No Es Algo Que Yo Pueda Decir Si Es Verdadero O Falso Lo Que Yo puedo decir Si Es Verdadero O Falso Es Si El Ladrón Entró Por La Puerta ¿Están De Acuerdo Si 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 Entonces Básicamente En Realidad Acá No Necesito Otra La Proposición Sigue Siendo En Realidad La Negación De Que Entró Por La Puerta Y Después En La Conclusión Tuvo Que Entrar Por La Ventana Se Sigue Refiriendo Al Ladrón Entró Por La Ventana O sea Que Con Estas Dos Yo Puedo Representar Todo Mi Razonamiento Entonces En Coloca Cada Una De Las Premisas Que En Este Caso Tenemos Dos Entonces La Primera ¿Están De Acuerdo Que Si Yo Llamé P Y Q Estas Dos Cosas La Primera Es P O Q Si ¿Y Cómo Representaría En La Segunda O sea Esta Oración Como Menos P Esa Si Lo Único Que En General Menos Es Algo Que Se Reserva Para Números Acá Correctamente Es La Negación De P Pero Entendí Lo Que Vos Me Quisiste Es Nada Más Como Para Que Se Acostumbren Para El Futuro Y Luego En La Forma Lo Que Se Hace Se Coloca Una Línea Y Luego Se Coloca Por Lo Tanto La Conclusión Y La Conclusión Como La Representaría Necesito Alguna Proposición Nueva O Puedo Usar Algo Que Ya Está Si La Conclusión Es Tuvo Que Entrar Probablementario Sería Bueno Entonces Fíjense Que Ahora Tradujimos Del Lenguaje En Este Caso Castellano A Un Lenguaje Puramente De Lógica O sea Esto Tiene Una Segunda Ventaja Y En Realidad Un Segundo Objetivo De La Lógica Que No Es Solamente Ver Si Un Razonamiento Válido No Sino Un Objetivo Secundario De La Lógica Es Quitar La Ambigüedad Del Lenguaje Una vez Que Yo Lo Logro Traducir Al Tiene Que Implicar Lógicamente A la Conclusión Para Que El Razonamiento Sea Válido Y Esto Quería Decir Que La Conjunción De Las Premisas Tiene Que Implicar La Conclusión Es Una Tautológica Entonces Básicamente Lo que Nosotros Tenemos Que Hacer Es La Tabla De Todo Esto Y Fijarnos Si Es Una Tautología Y De Esa Manera Podemos Saber Si El Razonamiento Es Válido Hasta Acá Me Siguen Si Si Cuantos Renglones Va A Tener Nuestra Tabla Que Le Parece Va A Tener Los Cuatro Normales Cuatro Porque Son Dos Proposiciones Perfecto Siendo Un P Y Hacemos Todas Las Combinaciones Bueno En realidad Yo lo hago Así 00 01 01 01 01 01 Si Ustedes En realidad Quieren Empezar Por 11 Acá Arriba Es Lo Mismo Y En realidad Pero Si Ustedes Quieren Por Pone Primero El 10 Y Después 11 También Está Bien Lo Que Pasa Es Más Probable Que Vayan A Meter La Pata So Realmente Se Hacen Así Porque Es Más Fácil Evitar Los Errores Pero En Realidad Cada Renglón De La Tabla Es Independiente De Los Otros Uno Lo Puede Hacer Si Tuviese 5 Proposiciones Que Son 32 Renglones Puede Comenzar Por El Renglón 17 Y Seguir Por El 8 Es Muy Probable Que Me Vaya equivocar Pero Como Poder Se Bueno Acá Entonces Ahora Que Vamos A Tener Que Hacer POQ Bueno POQ Dijimos Que Era Verdadera Con Que Cualquiera De Los Dos Sea Verdadero Si Porque Era Una Disyunción ¿Están De Acuerdo? Si La Negación De P Sería 11 00 11 00 Ahora Siempre Aunque Aunque Acá No Se Nota Todas Las Premisas De Un Razonamiento Siempre Están Conectadas Por Una Conjunción Así Que Ahora Tenemos Que Hacer La Conjunción De Estas Dos POQ Es Del Resultado De Esta Columna Con El Resultado De Esta Columna ¿Qué Les Parece Que Va A Dar Por Ejemplo El Primer Renguel O Si La Conjunción Era El Que Tenía Que Pasar Para Que El Sea Verdadero Que Al Menos Una Sea Verdadera Ese Es El O Cuando Las Dos Eran Verdadera Las Dos Son Verdadera El Y Es Cuando Las Dos El O Es Cuando Es Al Menos Uno Entonces Este Va A Ser Falso Porque Este Es Falso Este Va A Ser Verdadero Porque Son Los Verdaderos Y Estos Dos Van A Falsos Porque Tengo Uno Falso Y Ahora Tengo Que Claro Claro Pero En La Última Conjunción Porque P O Q Es Verdadero Y Menos P El Contrario De P Es Es Un Número Es Un Uno Feo Pero Era Un Uno Porque Es La Negación De No Si hubiese sido Un Cero Si También Hubiese Sido Cero Entonces Ahora Tenemos Que Tengo Que Hacer Cero Implica Cero Uno Implica Uno Cero Implica Cero Y Cero Implica Uno Cero Implica Cero Por Ejemplo Que Nos Daba Verdadero Porque Cuando Cuando El Antecedente Que En Este Caso Sería Es Falso O Sea Si No Aprueban Que Yo La Cátedra Pague Uno Del Asado Es Independiente Si Entonces Cero Implica Cero Es Uno Implica Uno Es Uno Porque Es El Caso Donde Se Cumple La Condición Y Se Cumple La Conclusión Cero Implica Uno También Es Verdadero Porque Como No Aprobaron Todos Acá Entonces Yo Una Tautología O No Si Si Entonces El Razonamiento Es Válido O No Si Ahora Si Recuerden Si Que El Razonamiento Sea Válido No Quiere Decir O Cualquier Forma Que Razone Con Esto El Razonamiento Va A Ser Válido Lo Cual No Quiere Decir Que La Conclusión Vaya A Ser Verdadera Pues Yo Puedo Decir Los Gatos Son Negros O Llueven Meteoritos Si Los Gatos No Son Negros Llueven Meteoritos Como Razonamiento Está Bien Pero En realidad Como Las Proposiciones No Están Conectadas Entre Ellas Entonces Que Estructura De Que Si Yo Hubiese Puesto Dos Cosas Relacionadas Y Que Esta Es Verdadera La Conclusión Hubiese Sido Verdad Veamos Esto Vaya Vuelto Para Atrás Para Mostrarles Eso Bueno En General Existen Tres Grandes Maneras Para Mostrar Que Una Forma Es Válida Y Por Lo Tanto El Razonamiento Tablas De Verdad Que Es Lo Que Les Acabo De Mostrar Árboles Semánticos Y Existe Otra Que Es La Que Se Llaman Las Reglas De Inferencia O Sea Uno En General Comienza Con Proposiciones Simples Y Las Va Combinando Para Obtener Nuevos Conocimientos Y Hay Muchas Veces Que Es Esas Formas De Obtener El Conocimiento Se Van Repitiendo Entonces Para No Tener Que Demostrar Cada Vez Alguien Ya se Tomó El Trabajo De Codificarlas Y Le Llamó Reglas De Inferencia Usuales O sea Que son Las Reglas De Inferencia Son Razonamientos Pequeños Ya Conocidos Que Me Si Si Ustedes Se Fijan Dejen Recortar Esto Es Lo Que Acabamos De Hacer Entonces Fíjense O mejor Dicho Fíjense Que Nosotros Lo Que Teníamos Que Mostrar Es Que Nosotros Queríamos Demostrar Que Esto Era Un Razonamiento Vario Si Están De Acuerdo Cuando Uno Traducía Lo Del Ladrón La Puerta La Ventana Todo Eso Nos Quedaba Eso Eso Se Acuerda Si Y Fíjense Que Nuestro Razonamiento Es Una Disyunción En Conjunción Con Con la Negación De Una De Estas De P Y Me Daba La Otra Fíjense Que Acá Ya Hay Una Que Se Llama Silogismo Disyuntivo Que Es Una Disyunción Con Entonces En Realidad Si Yo Hubiese Seguido Un Libro De Lógica También Podría Haber Dicho A mi Razonamiento Del Ladrón Es Válido Porque En Realidad Cuando Yo Lo Traduzco Del Lenguaje Castellano Al Lenguaje De La Lógica Me Queda El Silogismo Disyuntivo Ya Está Demostrado En Los Libros De Lógica Que Es Válido Esa 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 Otra Alternativa Correcta Que Se Puede Usar Para Demostrar Que Un Razonamiento Es Válido Es Tomar Mi Razonamiento Y Dejarlo De Alguna Manera Que Se Puede Escribir En Función De Teoría Que Ya Está Probada ¿Se Entiende La Idea? Porque Acuérdense Que Si Dos Formas Son Iguales Y Una Es Válida La Otra También ¿Se Entiende Eso? Sí Sí Esto Se Llama Trabajar Con Reglas De Inferencia Después Si Nos Queda Un Cachito Les Voy A Mostrar Un Obviamente Cuando Uno Tenga Un Razonamiento No Siempre Les Va A Quedar Servido Uno De Estos Si Nos Queda Un Cachito Después Les Voy A Mostrar Una Versión Llemente Más Complicada De Esto Como Podrían Llegar A Usar Pero Más Que Nada Como Para Que Vean Porque Les Corresponde Saber Lo No Volvemos A Así Como Existen Reglas De Inferencia También Existen Equivalencias Lógicas Estos Son Los Que Vienen Del Peticional Que Habíamos Habíamos Hablando Por Ejemplo Una Una Equivalencia Lógica Conocida Me Dice Que Es Lo Mismo Que Tener P Y Q Que Q Y P O Que Es Lo Mismo Tener Vamos Vamos A Estas Y Se De Acuerdo Si Eso Que Yo Dije Intuitivamente También Se Puede Probar Con Una Tabla De Verdad Si Uno Toma POQ Bicondicional QOP Y Si Uno Hace La Tabla De Verdad De Esto Y Le Da Una Tautología Era La Definición Que Habíamos Dado De Equivalencia Lógica Haciendo Bicondicional Es Tautologías Uno Puede Agregar Reglas Que Luego Puede Empezar A Usar Entonces Por Ejemplo Yo Podría Usar Eso Para Tomar Mi Ejemplo Y La Primera Vamos A borrar Esto Lo Vamos A Usar Y Como P O Q Es Lo Mismo Que Q O P Yo También Podría Haber Escrito Mi Razonamiento Como Q O P Y No P Implica Q ¿Por Que? Porque Como Hay Una Regla Que Me Dice Que Estas Dos Son Equivalentes Entonces Si Este Es Válido Este También ¿Se dan Cuenta Para Que Pueden Llegar A Usar Las Equivalencias Es Para Reescribir Uno Que Ya Tengo Cambiando Una Partecita Y Obtener Otro Que Ya Conozca Que Es Válido ¿Se Entiende La Idea? Sí Sí Esto Si después Nos queda Tiempo Se Lo Todo Lo Que Estuvimos Charlando Hasta Ahora Se Llama Lógica Proposicional La Lógica Proposicional La Característica Que Tiene Es Que Todas Sus Proposiciones Siempre Se Refieren A Individuos Individuales Por Ejemplo Piensen El Razonamiento Que Hicimos Recién Hablaba De Un Ladrón De Una Ventana De Una Puerta De Una Investigación Policial Pero En La Práctica En La Práctica En La Práctica Eso No Siempre Alcanza Para Representar Cosas Que Aparecen En Mi Lenguaje Porque Porque Si yo Tengo Una Proposición Como Que Habla De Todas Las Computadoras De Una Red O Un Alumno Que No Curso Matemática Todas Las Computadoras De La Red Ahí Ya Se Refiere A Toda Una Clase A Todo Un Conjunto Dada Una Determinada Red Que Puede Tener 500 Computadoras Se Refiere A Las 500 Al Mismo Tiempo Después También Puedo Tener 500 Alumnos De Los Cuales Alguno No Curso Matemática Pero Solamente Digo Que Existe Alguno Y No Se A Cuál Me Estoy Refiriendo Si Y Existe Por Acá Al Menos Uno Si Acá Tengo El Conjunto De Los Que Cursaron Matemática Que Existe Uno Que No Está Acá Dentro El Problema Es Que No Lo Estoy Identificando Todas Esas Cosas Con Lo Que Venimos Viendo Hasta Ahora No Se Pueden Representar Requieren Una Forma De Lógica Más Potente Que Se Llamar Cálculo De Predicados Bueno Mucho Para Un Solo Día Pero Si Les Voy A Contar Que Existe Más Que Nada Les Voy A Contar De Sus Orígenes Históricos Que Es Lo Que Aparece En Los Libros Básicos De Lógica Pero Para Que Se Den Una Idea Esto Viene De La Esto Viene De Posiciones Que En Lugar De Definirse A Un Gato Se Refería Al Conjunto De Los Gatos Al Conjunto De Los Pensadores Al Conjunto De Los Griegos Entonces Ellos Hablaban En Función De Clases Conjuntos O Categorías Estrictamente Matemáticamente Clases Conjuntos Y Categorías Son Tres Cosas Distintas Y Que Ni siquiera Son Tan Parecidas Entre Ellas Pero Nosotros Vamos A Conjuntos Pero Estrictamente Son Una Cosa Que Se Llaman A Que No Importa Entonces Los Griegos Solían Hablar De Trabajar Con Este Tipo De Proposición Todos Los Políticos Son Mentirosos Ningún Político Es Mentiroso Algún Político Perdón Algunos Políticos Son Mentirosos Algunos Políticos No Son Mentirosos Entonces ¿Qué Hacían? Ellos Trabajaban Con Clases Por ejemplo Acá Tengo Dos Clases La Clase De Los Políticos Y La Clase De Los Mentirosos Entonces Particularmente Esta Proposición Lo Que Me Está Diciendo Es Que Adentro De La Clase De Los Mentirosos Está Incluida La Clase Completa De Los Políticos Porque Todos Los Políticos También Son Mentirosos ¿Me Siguen Esa Idea? Sí Sí Cuando Uno Dice Ningún Político Es Mentiroso Lo Por un Lado Tengo Los Mentirosos Por el Otro Lado Tengo Los Políticos Pero No Tienen Nada En Común Algunos Políticos Son Mentirosos Representaría Una Cosa Así Tengo El Conjunto De Los Mentirosos Tengo El Conjunto De Los Políticos Y Existen Algunos De Los Políticos Que Son Mentirosos Que Son Los Que Están En Contacto Con Los Dos Grupos ¿Hasta Ahí Se Entiende Si Si Y Algunos Políticos No Son Mentirosos Serían Los Que Son Políticos Pero No Tienen Nada En Contacto Con Los Mentirosos Se Entendieron Esas Diferencias Este Tipo De Proposiciones Se Laman Proposiciones Categóricas ¿Por Qué? Porque En Lugar De Trabajar Con Un Político Con Un Mentiroso Trabaja Con El Grupo O Con Algunos De Los Políticos Si Por Ejemplo Estas Dos Primeras Trabajan Con Todos Los Políticos Estas Dos Trabajan Con Solamente Algunos De Los Políticos Que Tienen Alguna Propiedad En Particular Siempre Trabajamos Por Ejemplo En Este Caso Con 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 De Los Mentirosos Bueno Ese Tipo De Proposiciones Se Laman Proposiciones Categóricas Y En General Casi Todas 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 Las Proposiciones Categóricas Uno Las Puede Representar En Alguna Manera De Estas Cuatro Que Están Acá O O sea Siempre Todo Es Perdón Ahí Está En General Existen Cuatro Tipos De Estas Proposiciones Categoricas La Que Dice Todo S P Sería Donde S Está Dentro De P Sería La De Todos Los Políticos Son Mentirosos Ningún S P Es Cuando S Y P Están Separados Es Cuando Ningún Político Era Mentiroso Estaban Uno Al Lado Del Y Y Algún S Es P Y Algún S No Es P Es Cuando Los Dos Conjuntos Estaban En Contacto Solamente En Un Pedacito Entonces Era Cuando Estaban Así Entonces Este Es P Este S Los S Que Son P Son Estos De Acá Y Los Que No Son Son Estos De Acá Entonces En General Todas Las Proposiciones Que Trabajan Con Categorías Se Pueden Escribir Si Trabajan Con Dos Categorías Porque En realidad Se Pueden Trabajar Con Más Si Trabajan Con Dos Categorías Se Pueden Poner En Alguna De Esas Cuatro Formas En General Siempre Tienen Esta Forma General Un Cuantificador Que Es El Todo El Ninguno O El Alguno Se Llaman Cuantificador Porque Cuando Dice Todo Ninguno Se Refiere A Todos Y Cuando Dice Alguno Se Refiere A Solamente Alguno Están De Acuerdo Que Significa Cuando Uno Dice Algún Político Es Mentiroso Puede Ser Que Sea Uno Puede Ser Que Sea Dos Puede Uno Lo Debería Interpretar Como Al Menos Algún Político Es Mentiroso Están De Acuerdo Si Entonces Cuando En Este Tipo De Proposiciones Dice Algún Uno Lo Tiene Que Interpretar Como Existe Al Menos Uno O Sea Esta Proposición Uno La Tiene Que Interpretar Como Existe Al Menos Un S Que Es P Y Esta Otra Uno La Tiene Que Interpretar Como Existe Al Menos Un S Que No Es P Puede Ser Uno O Puede Que Sean Más Lo Que Si Generalmente No Son Todos Sino Uno Diría Todo O Diría Ninguno Entonces Cuantificador Puede Ser Todos O Ninguno Porque En Realidad Ninguno Es La Negación Del Todo Puede Ser Todo Que Generalmente Se Llama Cuantificador Universal O Puede Ser Existe Alguno Que Se Llama Cuantificador Conjunto S Un Conector Que Es O No Es Del Término Predicado Que Es El Segundo Conjunto Que En Este Caso Sería P En Nuestro Conjunto Anterior El Sujeto Eran Los Políticos En Nuestro Ejemplo Anterior Y El Predicado Los Mentirosos Entonces Las Proposiciones Categóricas Que Estuvieron Los Griegos Tenían Todas Estas Formas Esta Generalmente En La Teoría Se Le Llamada Universal Afirmativa Porque Universal Porque Es Para Todo Y Afirmativa Porque Dice Que Todo Lo Cumple La E Se Suele Llamar Universal Negativa Universal Porque Es Para Todo Y Negativa Porque Dice Que Nadie Lo Cumple La I Es Existencial Positiva Porque Dice Que Hay Al Menos Uno Que Cumple La Propiedad Y La O Existencial Negativa Porque Hay Al Se Estudió Durante Mucho Tiempo Todas Las Proposiciones Que Hablaban Con Conjuntos Y La Diferencia Fundamental Entre Esto Y Lo Que Hicimos En La Primera Mitad Y Media De La Clase Es Que Estas Están Hablando Con Conjuntos Enteros Las Otras Trabajaban En Cada Proposición Con Un Individuo Caracter En Particular Bueno Y Entonces En Función De Estos Aparecen Lo Otro Ejemplo Que Yo Les Había Puesto En La Primer Diapositiva Entonces Que Son Los Elogismos Categóricos Son Razonamientos Que Tienen Tres Proposiciones Categóricas En Este Caso La Primera Es Algunos Gatos Son Amistosos Es Es Acá Tengo El Conjunto De Los Gatos Y El Conjunto De Los Gatos Amistosos Entonces Es Serían Nuestro Sujeto Y Nuestro Predicado Esta Es Una Primera Proposición La Segunda Proposición Es Todos Los Gatos Son Mamíferos Acá Tengo Una Tercera Clase Que Son La Clase De Los Mamíferos Y Luego La Tercera Que Combina Mamíferos Con Gatos Amistosos Pero Fíjense Que Todas Esas Todas Esas Tienen Alguna De Estas Formas Si En Realidad Particularmente La Primera Algunos Gatos Son Amistosos Es La Que Se Llamaba Existencial Y Afirmativa Que Era La Llamada Y Después Todos Los Gatos Son Mamíferos Era La Llamada A Que Era La Universal Afirmativa Y La Tercera Algunos Mamíferos Son Amistosos También Es De La Forma Y Esto Es Lo Que Se Llamó Un Silogismo De La Forma Silogismo Categórico De La Forma I A I Es Como Todos Los Silogismos Tienen Tres Proposiciones Uno Los Puede Clasificar Como A I Y Todas Las Que Se Le Ocurran Con Las Letras Que Yo Les Había Mostrado Antes Entonces Los Silogismos Que Estudian Los Griegos Siempre Tenían Tres Proposiciones De Este Tipo Y Quedaban Así Y 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 Una Cosa Importante Que De Demostrarles Es Que Para Que Si Un Silogismo Categórico Si Bien Yo Tengo Tres Proposiciones Como Cada Proposiciones Tiene Cada Perdón Cada Proposición Tiene Un Sujeto Y Un Predicado Estrictamente Yo Podría Llegar A Tener Tres Sujetos Contos En Total Pero Para Que Si Lo Exigimos Sea Categórico Y Yo Pueda Extraer Una Conclusión Tiene Que Haber Como Máximo Tres Clases Entonces Quiere Decir Que Como Tengo Tres Proposiciones Y Tres Clases Y Cada Proposición Usa Dos Cada Una De Las Clases Tiene Que Aparecer Dos Vezes Entonces Voy a Agarrar Otro Color Particularmente En Este Caso Tengo Los Gatos Los Gatos Común Y Corriente Que Aparecen En La Primera Y Aparecen En La Segunda Los Gatos Amistosos Aparecen En La Primera Después De Luego Y Los Mamíferos Aparecen En La Segunda Y Como Sujeto De La Concusión Cuando Digo Sujeto Y Predicado Me Refiero Al Sujeto Y Predicado Que Ustedes Conocen De Siempre De Lengua Es Un Sujeto Y Predicado Especial Entonces Fíjense Que Cada Uno De Los Tres Grupos Los Gatos Los Gatos Amistosos Y Los Mamíferos Aparecen Cada Uno Dos Vezes El Que Aparece En El Predicado De La Conclusión Que Son Los Gatos Amistosos Se Llama Término Mayor O Conjunto Mayor O Clase Mayor El Que Aparece En El Sujeto De La Conclusión Se Llama Término Menor Que En Este Caso Son Los Mamíferos Y El Que Aparece En Las Dos Premisas Pero No En La Conclusión Que Serían Los Gatos Comunes El Conjunto De Los Gatos Se Llama Termino Como Yo Tengo Primero Como Dijimos Que Había Cuatro Tipos De Proposiciones Como Había Cuatro Tipos De Proposiciones A E Y Co Y En Un Silogismo Categórico Yo Tengo Tres Proposiciones Podría Tener Cualquiera De Los Cuatro En La Primera Cualquiera De Los Cuatro En La Segunda Cualquiera De Los Cuatro En La Tercera O Sea Que Hay 64 Formas Distintas O Combinaciones De Silogismos Y A Su Vez Fíjense Que En Este Caso El Término Medio Que Son Los Gatos Aparecen En Ambos Casos Como El Sujeto O Sea Es El Sujeto De Esta Oración Y Es El Sujeto De Esta Oración Pero Podría Ser Que Sea Ambos Subjetos Ambos Predicados Subjeto Y Predicado O Predicado Y Subjeto Como Ahí Tengo Cuatro Combinaciones Más Entonces Cuando Uno Considera Esta 64 Con 256 Silogismos Categóricos Distintos Y De Esos 256 No Lo Vamos A Hacer Y No Lo Vamos A Hacer Como Hacían Los Griegos Porque No Vale La Pena Para Como Se Estudia La Lógica Ahora Pero De Esos 256 Alrededor De No Me acuerdo Si 15 O 16 Ya Está Super Estudiado Que Son Válidos O Sea Que En Realidad Si Uno Tiene Un Silogismo Categórico Ni Si Vale La Pena Molestarse En Investigar Si Es Válido No Se Fija En La Teoría Y Listo Simplemente Lo que Les Quería Mostrar Es Cómo Lo Hacían En La Época De Los L Uno En Lugar De Trabajar Con Un Gato Amistoso Y Con Un Mamífero Trabaja Con Toda La Clase Completa Ya Sea Con Algunos O Todos Pero Con El Conjunto Entero De Los Gatos Amistosos De Los Mamíferos Esa 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 Lógica Categórica De Los Griegos Y Da Lugar Con Algo Un Poquito Más Avanzado A La Segunda Forma De Lógica Que Más Se Usa Ahora Después De La Lógica Proposicional Que Es Este Cálculo De Predicados Que Es El Cálculo De Predicados Falta Poquito Tranquilos Entonces Voy A Tomar Directamente La Proposición Y Les Voy A Mostrar A Que Se Refi El Cálculo De Predicados Fíjense Que Acá Cuando Dice X Es Mayor O Igual A 4 Ustedes Pueden Decir Si Eso Es Enunciado Es Verdadero O Falso X Mayor O Igual A 4 No Porque No Conozco X Perfecto No Porque No Conocen X Entonces Esta Es Una De Las Cosas Con Las Que No Puede Tratar La Lógica Comuna Ahora Como Esto Es Una Oración Tiene Un Predicado Que En Este Caso Es Un Predicado No Voy a Tener Que Volver A La Segunda Segundaria Un Sujeto El Sujeto Es X Y Tiene Un Predicado Que Es Mayor Igual A 4 Esto Sería El Predicado Entonces Si Nosotros Ponemos En Forma Genérica El Predicado Vamos A Decir Que El Predicado Para Un Determinado Elemento X Yo Digo Lo Pongo En Forma De Función Vivo PDX Va Significar X Es Mayor O Igual A 4 Entonces Observen Que Ahora Simplemente Lo Que Hice Escribir Lo Que Yo Tenía Antes Como Una Función Donde La Variable De Esa Función Es El Sujeto Que No Se Quien Es Precisamente Lo Que Dijo La Compañía Pero Ahora Si Yo Digo PD5 Puedo Decir Si Es Verdadera O Falsa Si Como Yo Estoy Diciendo PD5 En Lugar De PDX Lo Que Estoy Diciendo Es Que 5 Tomaría Lugar De X Si Si En Ese Caso Si Es Verdadera Entonces Esta Hora Pasa A Ser Verdadera Y PD2 P Falsa Entonces ¿Qué es un predicado? Un predicado Es Una Función De Lógica Que Yo No Puedo Saber Su Valor De Verdad Hasta Que No Le Asigne Un Valor Al Sujeto Entonces Dicho De Otro Modo Es Una Función Como La Que Ustedes Conocen F De X Igual A X Al Cuadrado Pero La Diferencia Es Que Cuando Yo Le De Un Valor A X En Lugar De Darme Como X Al Cuadrado Que 2 Al Cuadrado Me Daría 4 Acá Cuando Hago P De 2 En Lugar De Un Número Me Da Verdadero O Falso Entonces A Este Tipo De Proposiciones A Las Que Yo No Puedo Saber Su Valor De Verdad Hasta Que No Le Asigno Quien Es El Sujeto En El Mundo De La Lógica Se Le Llama Predicado En Este Caso Particularmente Es Un Predicado De Una Variable También Podría Tener Tranquilamente Predicado De Una Más De Una Variable Por Ejemplo Podría Tener El Predicado X Y Que Significa X Es El Cuadrado De Y O sea Podría Significar Toda Esta Oración Entonces Acá Para Poder Decir Si Es Verdadero O Falsa Tengo Que Asignarle Dos Valores 1 A X Y Pero Bueno Esto es Lo que En el Mundo De La Lógica Se Le Llama Predicados Pero Fíjense Que Si Yo Digo Que El Sujeto Este X Podría Ser Por Ejemplo Cualquier Número Entero Es Si Yo Podría Ser P De 18 P De 5 P De 0 P De 1 500 000 Entonces Al Ponerlo Como Función Como Mi Sujeto Puede Ser Un Conjunto Yo Puedo Manejar Con Juntos Como Estábamos Haciendo Recién Con Las Proposiciones Categoricas Entonces Agrega La Complejidad Hasta Que Yo No Sepa Quién Es El Subjeto No Puedo Si Es Verdadero O Falso Pero Me Permite Trabajar Con Un Con Entero ¿Me Sigue ? Si Cuando Uno Tiene Un Predicado Existen Dos Maneras De Convertirlo En Una Proposición Entonces ¿Cómo Convertir Un Predicado Un Predicado En Una Proposición El Primer Modo Es Asignar Un Valor Al Sujeto Es El Que Acabamos De Asignar Un Valor Al Sujeto Pero Ahora Ustedes Me Pueden Preguntar ¿Y Qué Ocurre Si Yo Quisiese Referirme A Todos Los Números Enteros Es 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 Con Con Proposición Bueno Para Eso Se Contaron Lo Que Se Llama Perdón Con Alguna Restricción Claro Más Que Una Restricción Es En Realidad La Misma Palabrita Que Yo Usé En Las Proposiciones Categóricas Que Se Llama Cuantificador Pero Si Queres Lo Puedes Pensar Como Que Es Es Una Es Es Restricción En El Mundo De La Lógica Las Dos Cosas Que Me Pueden Me Permiten Referirme A Todas Partes De Un Conjunto Se Llama Cuantificar Y Existen Dos Tipos Uno Es El Cuantificador Cuantificador Universal Que Básicamente Para Decir Todos Los Enteros Son Mayores O Iguales A Cuatro Lo Que Hace Es Hacer Mayor Igual A Cuatro Lo Vuelvo A Llamar P De X Como Hacía Como Hicimos Reciente Y Ahora Como Decimos Todos Los Enteros Se Coloca Este Símbolo Para Todo X Esto Significa Para Todo Y Quiere Decir Que Lo Que Yo Voy A Decir Después De Conjuntos Vale Para Todos Los Elementos Que Están En Esta Clase O En Este Conjunto Entonces Si Yo Pongo Para Todo X Que Pertenece A Los Enteros PDX Lo Que Estoy Diciendo Es Para Todo Número Entero Lo Que Sea PDX En Este Caso Es Mayor o Igual A 4 Quizás Se Lo Algunos 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 Era De Esperanza Bueno Eso Es Lo Que Significa Esto Es Lo Mismo Que Decir Todo Es Es P Si Como Hacíamos Antes Si Exacto Era Muy Probable Que En Alguna Matemática Va Dependiendo De Que Escuela Vengan Lo Hayan Visto Acá Yo Tendría Dos Clases Que Son La Clase De Los Enteros Y La Clase De Los Números Mayores O Iguales A 4 Entonces Esta Sería Una Manera De Escribir Distinto A Los Griegos Todo S P Donde S Serían Los Enteros Y P Ser Mayor Igual A 4 Esta Es En Realidad La Manera En Que Se Usa En La Actualidad Porque En Realidad Es Mucho Más Poderosa A Una Cosa Que Yo No Le Comente Un Problema Que Tienen Los Categóricos De Los Griegos Es Que Tienen Esa Restricción Que Tienen Que Ser Exactamente Tres Proposiciones Categóricas Y Con Tres Clases Más De Tres Términos Gente Algunos Enteros Algunos Enteros Son Mayores O Iguales A 4 O Iguales A 4 Entonces Existe Otro Que Se Llama Cuantificador Cuantificador Existencial Bueno A ver Probablemente Los que Habían Visto El Otro Probablemente Hayan Visto Este También Probablemente Los que No Habían Visto El Otro A Este Tampoco Lo Hayan Visto Pero Yo Les Muestro Así Lo Conocen Se Llam Cuantificador Existencial Y Para Decir Existen Enteros Que Entonces Se Pone Así Existe Un X Que P 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 Si 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 Ya Falta P Volvamos Un Chico De Que Estábamos Bueno Esto Que Está Acá Es Una Explicación De Lo Que Haciendo Esta Diciendo Esto También Es Lo De La Cuantificadora El Universal Y La Existencial Ese Ejemplo Complejo Probablemente No Vamos Hacer Igual Después Ejemplo Complejo Se Termina Si Les Voy A Mostrar Esto De Los Rato Entonces, bajo nuestra nueva lógica del cálculo de predicados Que sería como un orden más fuerte que la lógica proposicional que vimos primero Entonces, si quieren vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo con dos proposiciones Vamos a trabajar Vamos a decir que nuestro... Todo esto se suele trabajar en un conjunto de referencias Se suele trabajar en un conjunto de referencias que se suele llamar el conjunto universal Entonces vamos a decir que nuestro conjunto de referencias universal es el conjunto de todos los animales Si quieren, para que quede más claro que vamos a estar trabajando con tres categorías Vamos a inventar tres proposiciones La proposición P de X, que significa X es gato La proposición Q de X, que significa X es gato amistoso Si pueden, se acuerdan de acá tenemos tres conjuntos Los gatos, los gatos amistosos y los mamistos Es, que no está fea Es un gato amistoso Y la proposición R de X, que significa X es gato amistoso Entonces vamos a intentar escribir con eso que aprendimos recién, este razonamiento Algunos gatos son amistosos Dijimos que era lo mismo que decir que existe al menos un gato que es amistoso Entonces esto lo que nos está diciendo es que existe un elemento X Cuando uno no pone nada acá como X pertenece Significa que se refiere al universo del discurso con el cual está trabajando implícitamente Entonces aquí lo que estaríamos diciendo es que X es un animal Entonces existe un animal tal que, como es Algunos gatos son amistosos, quiere decir que existe al menos un gato que es amistoso O sea, un individuo, un animal que es gato y es amistoso O sea, P de X significaría X es gato Y Q de X, X es amistoso Entonces esta sería la representación lógica de esta primera ¿Qué les parece? ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Obviamente que esto les va a resultar un poco extraño Porque debe ser la primera vez que lo están viendo Muchos Sí, la verdad es que es un montón de información Con toda la sinceridad llevo las últimas dos horas no entendiendo qué está pasando ¿No? Ok Igual ahora le voy a dejar a Pablo la grabación para que luego puedan repasarla Pero al menos a un nivel intuitivo, me van siguiendo qué es lo que dije acá Sí, intuitivo sí Sí, sí, pasa que después de acordarse de qué es el gato Todos los gatos son mamíferos sería El todo dijimos que era el simbolito este que significaba para todo Y todos los gatos son mamíferos Acá significa que si es gato, que sería ser P de X Acá no solamente Y es mamífero Sino que, como dice, todos los gatos son mamíferos Si es gato, yo puedo concluir sin ningún lugar a dudas ¿Qué es mamífero? No se puede decir que es un gato chiquito Entonces, cuando Cuando es decir, todos los gatos son mamíferos Por más que parezca un I, cuando dice todos Eso significa una implicación ¿Por qué? Porque como me garantiza que todos los gatos son mamíferos Yo puedo concluir que si es gato, también es mamífero Entonces se representa con una implicación Pero ve que son símbolos de la lógica que ustedes conocieron Luego viene la conclusión que es Algunos mamíferos son amistosos Quiere decir que existe al menos un animal Que es mamífero Ah, perdón, acá puse la Q Pero era mamífero Mamífero era real Es mamífero y es amistoso Entonces esta sería una traducción al mundo de la lógica De este razonamiento Y listo O sea, esto por supuesto que no me voy a... Por supuesto que hay técnicas para ver si este tipo de razonamientos es válido o no Pero involucra usar unas reglas de inferencia Que no son las que les mostré antes Sino que son específicas para el cálculo de predicado Que básicamente lo que hacen esas reglas de inferencia es Dependiendo de que sea un existe, un para todo Existe una manera distinta de convertir la proposición a una proposición De las anteriores De las que habíamos usado en lógica proposicional Es decir, básicamente se convierte en cada uno de estos predicados A lógica proposicional Se resuelve el razonamiento parecido a como hicimos antes en la lógica proposicional Y luego se vuelve a convertir la conclusión con una regla de inferencia especial a un predicado Pero bueno, nunca estuve en planes mostrarle eso Nada más se los cojo ¿Al final va a tomar esto en el examen final de ti? Me dijo Pablo que sí, que hay algunas preguntas de esto Obviamente que no les van a hacer demostrar nada Pero sí deben ser de corte conceptual No de todo lo que fuimos charlando No sé, qué significa una implicación Qué significa que un razonamiento sea válido Todas esas cosas, ¿sí? O sea, no nos van a pedir que subamos, no sé Una foto de una tabla De una conjunción de tres cosas Mira, sinceramente Imagino que no Pero también es cierto que como les comenté al principio En realidad yo ni siquiera formo parte del plantel docente del introductorio O sea, hubo un problema que necesitaba alguien que dé esta clase Y me contactaron por lo que yo doy en primero Es más, yo en el campus, por ejemplo No tengo el mismo nivel de acceso que ustedes como alumnos Así que no tengo mucha idea Pero yo imagino que si tienen algún modelo que hayan tomado en años anteriores Se va a referir a eso Si no, en todo caso Por ahí Escribir la de los docentes con los que trabajan usualmente en esta materia Lo que sí me contestó Pablo Es que Es que sí Podría haber preguntas de esto Bueno Llegamos a las tres horas No lo quiero hacer pasar de De golpe Y probablemente Lo otro que pensaba hacer Iba a ser medio demasiado Así que No se los voy a mostrar Básicamente lo que les iba a mostrar Para que no se queden con la idea De que Porque si no Como les mostré este ejemplo de los gatos Ustedes me pueden decir Qué diferencia hay entre la lógica de pedicados Y hacerlo como lo hacían los griegos hace dos mil años Bueno y acá había un ejemplo más complejo Que no se podía representar Con lo que los griegos hacían Igual no les iba a mostrar cómo se muestra la validez Nada más les iba a mostrar la traducción Pero probablemente no valga la pena Miren lo mismo que acá Por acá había Otro ejemplo De De Un razonamiento que tenía cuatro o cinco proposiciones O sea con la tabla es lo mismo que hicimos Este se los iba a mostrar Cómo trabajar con reglas de inferencia Como no está Cuando no estaba puesto así Como ese silogismo disyuntivo que nos encontramos Pero no Probablemente O sea una que ya llegamos al tiempo Y no los quiero hacer quedar de gusto Y otra Por ahí los voy a confundir más Que Eran solamente para mostrarles No porque ustedes tuvieran que saber eso Los que estudian sistema Después ya van a tener el placer Y no les va a gustar Muy bien ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Algo que quieran Que no se haya entendido Algo que quieran que repita No sé si me estaban hablando Me estaban hablando a mí O había quedado nada más de casualidad El micrófono abierto Me parece que quedó el micrófono abierto Quedó el micrófono abierto Sí Entonces voy a cortar esto La grabación Recording stopped Sí Por lo que me dijo Pablo Repasen las cuestiones conceptuales Que es un razonamiento Que es una proposición Cuando es una proposición Cuando no lo es Cuando un razonamiento es válido Que hace la conjunción La disyunción Todas esas cosas Que son un poco más intuitivas No sé realmente Si el examen de ustedes Es escrito Es tipo Multiple choice Tenemos dicho Que es un multiple choice Ah, por eso Si es un multiple choice O sea Una tabla Para mostrar que algo es válido Es Imposible Pues ya de por sí Es medio imposible Desprogramarlo Para lo que es Moodle Así que Básicamente Concéntrense En las cosas Conceptuales Va a ser más una pregunta De ponerle Es verdadero Que esta frase Es así Algo más básico Mira, no te quiero No quiero ir tanto como eso Porque en realidad Como ya te digo O sea Me contactaron Hace relativamente poco Para que dé esta clase Me dijeron simplemente Que prepare Lo que yo En función de unos parámetros Que era Se ve lo que daban antes Me dijeron que Yo les cuente Lo que yo pensaba Que tenían que saber Al salir de este curso No necesariamente saberlo Al menos tenerlo Como base Sobre todo Para que tengan Materias de lógica Como sistemas Más adelante Así que no quiero ir Tanto como para Decirte eso Y que después Vengas esperando eso Y no sea Pero Si, si les dijeron Que va a ser Multiple choice Van a tener que ser Cosas de un corte Más conceptual O que puedan ser O que puedan ser O verdadero o falso O seleccionar La opción correcta No sé Que se yo Imagino Puede haber Cuatro proposiciones O cuatro oraciones Mejor dicho Seleccionar No sé Las que sean proposiciones Que ya vimos Que hay algunas Si es una pregunta No lo es Si es una metáfora No lo es Ese tipo de cosas Imagino eso Ok, ok Gracias No por qué Bueno ¿Alguna pregunta Por ahí De algo Sobre lo que charlamos Que me quieran hacer Que no haya estado claro O sea El problema es que Era mucho material Para hacer una clase Pero bueno Por mi parte no No Ok Bueno Yo ahora Igualmente Como yo le comentaba Pero Fe Perdón Una solicitud Nada más Cuando Cuando le pase La grabación A Al ingeniero Vicentín Si puede Por favor Pasarle también La presentación Porque me parece Que estaba bueno Como material de estudio Dale Dale Sí, sí A ver A mí En general A ver Viste la presentación Solo hay cosas Que las agregué Pero sí Por ahí Como para tener Como esqueleto Está bueno O en realidad Me parece muy aburrido Para ustedes Que yo haya puesto Todo en la presentación Y diga lo mismo Que con la presentación Es más Deben considerarse Afortunados Porque en general Cuando doy clases Usualmente Soy más de improvisado Lo hubiese escrito Todo en el pizarrón Pero como en realidad Estaba limitado Por las tres horas Digo Me arma un esqueleto Así no me voy de mal Bueno Sí, sí Ahora Ya les decía Como no tengo acceso Al campus Va Tengo el mismo acceso Que ustedes Quiero decir Le paso La El PDF Y cuando Se termine De procesar En Zoom El link Lo subo a YouTube Así no se vence Y se lo paso A Pablo Perfecto profe Muchas gracias No hay por qué Bueno Listo Si no tienen ninguna duda Los libero Que es más Creo que me pasé Diez minutos Y igual Si alguno Se quedó con alguna duda Y se quiere quedar Un cachito Yo no tengo problema Si no Que tengan un buen día Y mucha suerte Cuando rinden Muchas gracias No hay por qué Muchas gracias profe Buenas tardes No hay por qué Hasta la próxima Profe una pregunta Lo que explicaste hoy Eso también entra En el examen Ahora del jueves En la clase de hoy Sí Sí, sí Lo que estábamos charlando Es que Como en realidad Me contactaron En medio de urgencia Como para ver esta clase Yo en realidad Tampoco nunca di acá En el introductorio No sé Qué tipo de De exámenes Le toman Pero si como decían ahí De corte En múltiple choice Más bien Concéntrense En la parte conceptual No Que es una proposición Con razonamiento Válido Que hace la conjunción Que hace la implicación Lógica Que es la lógica Proposicional Que es una proposición Categórica Sí No Incluso si fuese Para entregar No creo Que les tomarían Para hacer Cuentitas Como hicimos Con las tablas Sí O sea La parte de la teoría Creo Sí Bueno niño Muy bien Suerte entonces Ahora Cuando rima Muchas gracias Por su tiempo Profe No hay por qué Hasta la próxima Espero verlos Durante el año A eso Gracias Gracias Adiós niños Gracias 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 Gracias